¡Suscríbete al canal! La peor carta de alguna otra posición, déjala en los comentarios, hoy comenzamos con el portero, si quieres el delantero, el peor delantero del juego, el peor defensa, el peor extremo, déjalo en los comentarios, dale like y suscríbete. Ya que si venimos al mercado a buscar el peor portero de todo el juego, tenemos que filtrar por media 48 más o menos, posición, portero, buscar y acá tenemos los peores porteros de todo el FC Mobile, el día de hoy vamos a ir con el más malo de todos. Así que vamos a filtrar por GRL y acá tenemos gente los dos peores porteros de todo el juego que son estos dos en media 47, el primero es un jugador de la India que vale en estos momentos 43 millones de monedas y el segundo es un portero chino que vale 30 millones de monedas. Así que el día de hoy vamos a ir por el peor, por el más barato y lo fichamos. Para esto pagamos gente 31 mil monedas, está bastante costoso, portero en media 47 y veremos si vale la pena esta carta al máximo. Lo vamos a acompañar de un equipazo la verdad, miren con la plantilla que vamos a ir, 99 de GRL y vamos a sacar a Allison que es una basura y vamos a poner el mejor portero del mundo, que como es que se llama, vamos a buscarlo por acá. Se llama gente, como se lee esto, Xiangji, Xiangji, algo así, listo, entra por Allison de titular. Estadísticas del peor portero del juego, 1 metro 92, esto me motiva, me motiva que tiene 1 metro 92, muy buena altura y puedo confiar un poquito en esta carta. 20 años de edad, este portero tiene 1 de filigranas, tiene 50 de estirada, 45 de colocación, 45 de manejo, 48 de reflejos y 53 de patada o de saque. ¿Tiene algún rasgo especial esta carta? No, hace el toque hacia arriba, medio en ataque, medio en defensa, 30 mil monedas por el peor portero del juego y vamos a entrenarlo un poco al menos. Lo llevamos entonces a nivel 5 a ver si mejora un poco la cosa, 56 de estirada, 51 de colocación, 51 de manejo, estadísticas increíbles para el peor portero del juego. Comenzaremos entonces con esta carta al básico y por cada misión que cumpla irá mejorando hasta entrenarlo al máximo. Nos iremos entonces al primer partido de cara versus cara y la primera misión es mantener la portería en cero, que no nos marquen en el próximo partido para que esta carta mejore. Debutamos entonces con este portero, confiamos, todos confiamos en Xiangji, ¿cómo es? ¿cómo es que se llama? Todos confiamos en él, el rival lleva a Haaland, a Salah y a Taremi. Bueno, delantera que nuestro portero puede aguantar. A ver si ganamos el partido, pues muchísimo mejor, Leo Messi por acá, Leo Messi, señoras. Uy, la sacó de la raya, la acaba de sacar de la raya. Ok, le queda acá a Leo Messi, señor. Ey, pena, falta, 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 falta. Pero ¿cómo no vas a pitar? Falta, obvio que es falta, se demoraste como 3 días para pitar. Leo Messi, bomba, y adentro. Y golazo de Leo, empezamos ganando al 28, hasta el momento, portería en batida. No vamos, el rival no ha llegado ni una sola vez, así que vamos cumpliendo. Mira ese golazo que con Leo Messi, uy, se lo va a grabar. Mira, ay, 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 al ángulo, y adentro. Está peligrosa, defendemos, centro. Perdimos. No, perdimos el reto, portería en batida, nos acaban de marcar, mira, de centro, Haaland. Ahí está. Uf, mal. Hay que intentarlo otra vez. Segundo intento, por favor, acá sí tenemos que mantener la portería en 0. 90 al rival, yo creo que acá sí, portería en 0. Que no pateen ni una sola vez, porque si pateen, yo creo que va a ser gol. A ver, va Haaland, señoras y señores. Bien, empezamos ganando hasta el momento, portería en 0. No ha llegado ni una sola vez, es lo importante. Y marcamos con Haaland, que es un tanque, mira. En velocidad, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva. Pierna izquierda, y adentro, victoria. A ver, que viene por acá la tortuga. Mbappé por acá, Mbappé que se saca uno, Mbappé que se saca dos. Va Mbappé, va a ser medio para De Bruyne, de primera. 2-0, 2-0, seguimos invictos hasta el momento. Que todo siga así, por favor. 52, el gol de Haaland y el gol de De Bruyne, los dos utotis del City. Mbappé hizo toda la jugada. Mira, se la dejó ahí para que definiera. Pierna izquierda, adentro. Hay que ir allá, Rubén Díaz. Ya, últimos minutos, esto hay que ir a muerte. Esto hay que ir a muerte. Bien, Rubén Díaz, papá. Salimos con el portero. Jugadita, pim pam, botala, botala, botala. Lo logramos. Hasta el momento el portero no ha tenido participación, pues porque todavía está sin entrenar y cualquier tiro va a ser gol. Pichamos entonces otra carta de este portero para poder subirlo de rango. Un punto, entregamos una carta. Ahora sí, lo llevamos a 48 de media. 48 de media. Una bestialidad, vamos a ver esas estadísticas. Lo entrenamos hasta nivel 10. Y ahora sí, ahora sí estamos mucho mejor. Le metemos el punto de habilidad, obviamente en estirada. A quién le importan los pases del portero. Se lo metemos en estirada. Y vamos a ver cómo queda. Con 63 de estirada, mejora bastante nuestro portero. 58 de colocación. 57 de manejo. 61 de reflejos. Yo creo que ha mejorado bien. 43 de físico. Sigue con 1 metro 92. Así que vámonos al siguiente partido. Y para este partido la misión es al menos una atajada. Que toque por lo menos una vez el balón. Vamos ahora sí con nuestro portero en 48 de media. Y nos ha empareado contra Héctor. Escudo Atlético Nacional. Seguramente sea colombiano. Vamos a tratar de hacer por lo menos una atajada con ese portero. Cuidado con ese pase largo. Perfecto Virgil van Dijk. Ahí tenemos... Sale el portero. Sale el portero. Sale el portero. Empezamos perdiendo al minuto 9. Bueno. Vamos a ver si podemos hacer por lo menos una atajada. Esa yo pensé que la podía tapar ahí si salía. A ver. Sale, sale, sale. Nada. A ver. Patear de ahí. Uf. Por fuera. A ver. Patear de ahí. Van Persis. Bueno. Una atajada. Una atajada por lo menos, gente. Una atajada. Lo logramos. Vamos a ver si podemos ganar el partido. Y el portero tapa más. A ver. Va a ver. Esquelia. Patear de ahí. Dos atajadas. Bueno. No va a ser en el gol, pero... Esa estuvo buena. Esa reacción ahí estuvo buena. Mira. Yo pensé que se terminaba en gol. Uy. Esa estuvo buena. Esa estuvo buena. Ya la segunda no fue capaz. A ver. Que van Persis de acá. Patea. Tres atajadas. Ojo. Le pedimos una. Y está siendo la estrella del partido. Bien. Si no fuera por él, yo creo que estaríamos perdiendo por más goles. Finaliza el partido. Perdemos 2-0, pero ha hecho tres buenas atajadas. Así que vamos a mejorarlo. Y lo llevamos de 48 de media a media 49. Rango 2 de 5. Ya estamos en el nivel 2. Punto de habilidad. Se lo metemos en estirada. Y lo entrenamos. A nivel 15. Esas estadísticas tienen que quedar mucho más chetadas. Miren lo que es esta bestialidad de portero. Uno de los mejores porteros del juego. 70 de estirada. Bien. 65 de colocación. 63 de manejo. 68 de reflejos. 71 de patada. Y 49 de físico. Estadísticas. Mucho mejor. Y me está gustando. Porque en el partido pasado no le tenía fe. Y nos terminó salvando. La plantilla queda entonces así. 95 de GRL. El portero está en 49 de media. Y la siguiente misión es irnos a una tanda de penaltis. Y que por lo menos podamos atajar un penalti. Comienza la tanda de penaltis. Señoras y señores. Marcamos con Kylian Mbappé. Estamos en tanda de penaltis contra Manchester United. Y hay que tapar por lo menos uno para continuar. A ver. Tapo uno. Nope. Bueno. No lo adivinamos. Tranquilos que esto continúa. ¿Con quién vamos nosotros ahora? Con Haaland. Bolsito de Haaland. Al medio. Bien. Uf. Casi la tapó con los pies. La alcanzó a tocar con los pies, creo. Bueno, Martial. Lo siento, bro. Esto lo tapamos. Estoy bien acá. Topamos un penalti con los pies con el peor portero del juego. Eso fue pura suerte. Se lo juro que no sabía que le iba a tirar ahí. Leo Messi, suavecito. La bota Leo Messi. La bota Leo Messi. Se empata la tanda de penaltis. Tranquilo. Anthony. Anthony la falla. Anthony. No, la adivinamos. Balón al otro lado. 4-4. Tanda de... Bueno, el global. De Bruyne, por favor. Al ángulo. Tienes buena definición. Uy, no, 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 no. Vamos a perder la tanda de penaltis. Vamos a perder la tanda de penaltis. Bruno Fernández. Se lo tapo. Se lo tapo. Perdimos la tanda de penaltis. Creo que si la fallamos, estamos eliminados. Y va Bellingham. No, si la fallamos, estamos eliminados. Hay que hacer este y tapar el otro. Bellingham, por favor. Hay que taparlo. Hay que taparlo para continuar. Uy, esto lo tenemos que tapar sí o sí. ¿Quién? A Eriksen. Es que no sé dónde la va a tirar. Voy a tirar acá. No, gente. Perdimos. Pero bueno. Tapamos al menos un penalti. Al menos tapamos un penalti. Pero perdimos. Tapamos el penalti. Nuestro portero mejora a media 50. Entregamos dos. Bueno, vamos a ver si podemos entregar uno y nos ahorramos el otro. A ver. No subió, es cierto. Fracasamos. Ay, bien. Sí, subió. Nos ahorramos uno ahí. Bien, 50 de media. Tenemos un punto de habilidad que se lo metemos, obviamente, en estirada. Y lo podemos entrenar hasta nivel 20. Lo llevamos a nivel de entrenamiento 20. Si se da cerca esta carta al máximo. Vamos a ver cómo quedan esas stats. Portero a media 50. 77 de estirada. Mucho mejor. 72 de colocación. 69 de manejo. 75 de reflejos. Así que yo creo que ese portero puede cumplir. Puede cumplir, gente, con esas estadísticas. Vámonos directamente al siguiente partido. A ver cuántas atajadas logra hacer este portero. A ver. Seis cuenta de media. Nivel de entrenamiento 20. Tiene que cumplir. Tiene que cumplir esta carta. Luis Fernando, 96. Tiene a Son. Benzema y Jairzinho. Hay que tapar por lo menos una o ganar el partido. Qué golazo. Acámoslo se haga con Leo Messi. Nos sacamos como a tres ahí en un momentico. Mira, solo pisando la pelota. Hicimos un golazo. Mira, uno en el piso. Seguí en el otro. También en el piso. Nos metemos con tranquilidad. Zurda y adentro. Patea Jairzinho. Bien, la tapamos. La tapamos, gente. La tapamos. Primera atajada en este partido. Primer tiro del rival. Primera atajada. Segundo tiro. No la pudo tapar. Pero esa la tenía que tapar. Uy, yo creo que esa la tenía que haber tapado. Es que estaba muy lejos Marquinhos y de cabeza. Tenía que llegar el portero ahí. Mira. No llega. Y nos marca. Finaliza el partido. Lo ganamos. Dos a uno. Nuestro portero hizo una atajada. Así que vamos a mejorarlo. Ahora sí, gente. Vamos a empezar a exigir este portero al máximo. Lo vamos a mejorar y lo vamos a poner a prueba con muchos tiros a puerta. A ver si sí logra tapar algo. Cinco cartas. Tenemos que entregar. Y lo llevamos a 51 de media. Rango rojo. Cuidado. 51 de media. Rango rojo. Ahora sí tiene que estar mucho machetado. Un punto de habilidad. Que le vamos a mejorar en Salvador. Y sus estadísticas tienen que subir también. Cuidado que nos acercamos al 80 de estirada. 79 de estirada. 74 de colocación. 77 de reflejos. Mucho mejor. Vámonos al siguiente partido. A exigirlo bastante. Ahora sí, gente. Pondremos este portero a prueba. Al límite. Tiros desde todos los ángulos. Contra mi amigo Deville. Que tiene por acá este equipazo en media 95. Muchos héroes. Y la idea es bombardear este portero por todos lados. A ver qué es lo que puede hacer entrenado. Y si cumple bien. Lo llevaremos al máximo en el siguiente partido. A ver va Deville. Patea de ahí. Ay, qué golazo de Mertens. Uy, ese fue golazo. Ese fue golazo. Aunque a ver. Vamos a ver si el portero podía hacer algo ahí. A ver. Va Mertens. Bueno, recupera ahí. Obviamente estamos dejando que patee. Tiki. Pase. Bombazo. Ush. Bueno. Está difícil de calificar. A ver. Va De Natale. Lo sacamos. No. Está entrenado casi que al máximo. No puede parar esto que estamos viendo ahí contra De Natale. Bueno. Está difícil. Está difícil. Vamos a ver la repetición. Pase al vacío. Sacamos al portero con tiempo. ¿Será que otro portero tapaba eso? Sí. Yo creo que. Yo creo que otro portero podía haber hecho algo ahí. A ver. Sacamos otra vez contra De Natale. Bueno. Definitivamente el mano a mano no es lo suyo. De De Natale. De Natale. No. No se está humillando Deville. Manito abajo. No se está humillando. Mira ese golazo que como la pico ahí. No a mano por favor. No nos decepcione más. La botó. O la tapa el portero. No la botó. La botó. Sí la botó. Menos más la botó. Si no era otro gol. De Natale. De Natale. Tiro potente. Esa sí la tenía que tapar. Esa estaba lejísimos. Estaba lejísimos. Tenía que. Tenía que reaccionar ahí un poquito por lo menos. Esa sí creo que la tenía que haber tapado. Mira. Le queda ahí. Bombazo. Uf. Es que de reacciones estamos graves. A ver. Va aquí. Tiro potente. Una tapada gente. Una tapada por lo menos. A ver. Va de Natale. Tiro. No gente. Es un desastre. Yo pensé que podía tapar algo. Mira. Yo creo que esa sí la podía tapar. Es que es muy lento para reaccionar. Vamos ya a entrenarlo al máximo. A ver si logra tapar algo en el próximo partido. ¿Cuántas cartas de estas tenemos que entregar? 70% de probabilidad. Yo creo que es imposible que no. Sí. Lo llamo a 52. Está al máximo. Gente. Tiene que tapar algo. Lo vamos a exigir también bastante en el siguiente partido. Un punto de habilidad que se lo vamos a meter. Pues tocan los pases. Tocan los pases. Le mejora ¿qué? Las paradas. Ah bueno. Le mejora al menos las paradas. Un punto. Y queda esa carta entonces. Con 79 tiradas. 74 de colocación. 72 de manejo. Y 77 de reflejos. Los números de esta carta casi entrenada al máximo. La entrenaríamos a nivel 30. Pero no tengo tanta XP. Así que por el momento la dejamos así. Y vámonos al siguiente partido. Primer tiro. Bueno. Al menos tapo una. Gente. Hay que celebrar. Tapo una. Segundo tiro. A ver. Desde ahí. King. Patea. Y adentro. Patea de lejos. Sí. Tapo una. Que la tapa hasta el peor portero del juego. Bueno. Hasta él. A las manos del portero. Vamos a regatear gente. Lo de nosotros es regatear. Lo de nosotros es regatear. Lo de nosotros no es tapar. Descubrí la posición de esta carta. Falta. Esta carta nació para ser delantero. Falta. Nos hicieron falta. Dale. Di Natale. Patea. Bien. Bueno. Tapo una gente. Tapo una al menos. A ver. Back in. Penalty. 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 Acabamos de hacer. Amarilla. Y la tapo. La tapo. La tapo. La tapo. La tapo. Tapo el penalty. Bien. Somos los mejores. Patea de allá afuera. Eh. Tapo una. Por fin. Bueno. Esa pateó es de mitad de cancha. Pero la tapo. A ver. Sale. Bombazo. Uf. La tapo. Tapo una. Y están fuera de lugar. Y ahí sí la tapa. Cuando están fuera de lugar. Ahí sí. Pero esa subo buena. Mira. Desde ahí. Di Natale. Bombazo. La tapo al menos. Y con eso gente. Terminamos el video de hoy. Mejorando al máximo. Al peor portero del juego. Estos fueron los números que alcanzó. Y su rendimiento. Pues. Claramente. Hace alusión. A que es el peor portero del juego. Así que. Su actuación. Pues. Fue muy mala. Eh. No tapa casi nada. Pensé que de pronto. Mejorándolo al máximo. Iba a tapar algo más. Eh. Pero no. Un portero que. No recomiendo. Quería hacer el experimento. Espero que les haya gustado muchísimo. Suscríbete al canal. Dale like. Deja alguna otra idea loca en los comentarios. Gracias por verlo. Yo me despido. Y nos vemos en la próxima.